A la ceremonia de inauguración de la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Gracias. 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 Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor. En este momento hace su ingreso el presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Gracias. 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 Tomen asiento, por favor. Buenos días. Bienvenidos a Quito, capital iberoamericana de la justicia. El Consejo de la Judicatura de Ecuador les brinda un saludo cordial en esta ceremonia de inauguración de la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrollará hasta el 20 de abril del presente año. Para dar inicio a este acto vamos a proceder con la interpretación del himno nacional del Ecuador con el acompañamiento de la banda sinfónica del gobierno provincial de Pichincha. Gracias. 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 La costa, ubicada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, permite disfrutar de la calidez de sus playas. La región interandina es famosa por sus volcanes, nevados y lagunas. La mayor biodiversidad está en la flora y fauna de la Amazonía. Quito es la capital de Ecuador, una de las más antiguas de Sudamérica, donde se mezcla lo colonial y lo moderno. Esta tierra de contrastes naturales te permitirá vivir en un mismo día todas las estaciones del año. Tiene una arquitectura alucinante donde se destacan sus iglesias al estilo colonial, con el centro histórico mejor conservado de Sudamérica. Quito alberga cerca de 3 millones de habitantes. Su gente es diversa y portadora de una riqueza étnica. Sus plazas y sus parques harán que tu estadía sea acogedora. En abril de 2016, por decisión unánime de los poderes judiciales de 23 países, Quito fue designada la sede de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana y Ecuador como secretaría pro-témpore de este organismo. Las experiencias compartidas durante años de trabajo fructífero entre los miembros de la cumbre, así como la permanente coordinación de acciones para optimizar los sistemas judiciales de la región, han convertido a esta cita en la más importante a nivel iberoamericano. En esta oportunidad, la Asamblea Plenaria tendrá como eje temático el fortalecimiento de la Administración de Justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales de la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial. El trabajo desplegado por los 23 países participantes para llegar a esta Asamblea Plenaria fue intenso. Se realizaron dos reuniones preparatorias en Panamá y España, además de tres rondas de talleres en Perú, Guatemala y Nicaragua. En ellas se elaboraron los productos que serán aprobados en esta XIX Cumbre Judicial. También se realizará la séptima Feria de Justicia y Tecnología para intercambiar experiencias y buenas prácticas en cuanto a la implementación de tecnología en los sistemas judiciales. Bienvenidos a la primera ciudad del mundo en ser declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bienvenidos a Quito, Luz de América, la carita de Dios y desde hoy Capital Iberoamericana de la Justicia. A continuación invito al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental de Uruguay, doctor Jorge Chedíaz González, para que en nombre de la Secretaría Permanente de la Comisión de Justicia Iberoamericana haga uso de la palabra. Licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República. Querido amigo doctor Gustavo Jack, presidente del Consejo de la Judicatura. Querida amiga Paulina Aguirre, presidenta, Nobel, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Señor Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y delegado de la presidenta de la Asamblea Nacional. Colegas, presidentes y ministros de toda Iberoamérica que decoran este estrado en todos vuestros distintos grados y dignidades. Autoridades nacionales presentes, invitados especiales, colegas, señoras y señores. Un honor para la Secretaría Permanente y para la República Oriental del Uruguay tener la oportunidad de abrir, de alguna manera, esta cumbre judicial iberoamericana que tiene más de 25 años en un lugar tan querido como la hermana República del Ecuador y una ciudad tan hermosa como la ciudad de Quito. Empezar, por supuesto, felicitando a la organización, básicamente al doctor Jack y a todo su equipo, ha sido estupendo, ha sido estupendo el trabajo que han hecho durante dos años, porque esto no se organiza para tres días, todos los que hemos organizado lo sabemos, esto se organiza a lo largo de dos años, desde que se asume la Secretaría Pro Témpore hasta que se concreta al final del mandato en la Asamblea Plenaria de Presidentes de Cortes y de Consejos de la Judicatura. Tarea que ahora nuestro amigo el doctor De León, presidente de la Corte de Justicia de Panamá, va a asumir, estamos seguros, que tratando de hacerlo con la misma brillantez con que lo ha hecho Ecuador. Esta es una cumbre de trabajo, nosotros no nos cansamos de señalar que no es una cumbre de turismo judicial, es una cumbre de trabajo, que a lo largo de un cuarto de siglo ha dejado una enorme cantidad de productos, como el Código de Ética Iberoamericano, como las Cien Reglas de Brasilia, ha dejado una cantidad de hijos, incluso la RIAEJ, la Red de Escuelas Judiciales, es un hijo de cumbre, el Instituto de Altos Estudios Iberoamericanos. Hemos, parcialmente, pero estamos comprometidos con uno de los últimos productos, por supuesto, básicamente realizado por la Real Academia Española y por las Academias de la Lengua, como lo es el Diccionario Jurídico Panhispánico, que tendremos también el gusto de presentar en América, en esta Asamblea Plenaria, siendo que ya se hizo la presentación de esta obra magnífica en la Universidad de Salamanca en el mes de diciembre, estando presente Su Majestad el Rey de España, en un acto que realmente estuvo a la altura de esta obra, que permitirá que todos manejemos un lenguaje jurídico común y conociendo las enormes variedades que muchos términos tienen en nuestros 23 países. Cumbre de Trabajo, que además permite intercambio de experiencias, de opiniones, de avances, siendo 23 países, por supuesto, algunos estamos más avanzados en algunas cosas y más atrasados en otras. Pero nos ayudamos unos a otros a compartir las mejores experiencias. Hoy hemos presenciado la creación de la justicia de crimen organizado en la República del Ecuador, que Uruguay tiene hace más de 10 años pero que no la inventó, en realidad lo tomamos del Reino de España. Las buenas experiencias como la rueda ya están inventadas. Para lo que sirve Cumbre es para transmitir cara a cara esas buenas experiencias y ayudarnos unos a otros a generalizarlas. Para que todos, cada uno con su realidad institucional, política y cultural pueda ir incorporando las mejores prácticas de la mejor manera posible. Los poderes judiciales, es obvio decirlo, no somos los poderes judiciales del siglo XX, ya no. Quizás no seamos estrictamente del siglo XXI, pero que hemos cambiado los últimos 25 años desde que existe Cumbre, acompasando el cambio de todas las instituciones, todos sabemos que no cabe absolutamente ninguna duda. Todos hemos incorporado herramientas tecnológicas, todos hemos tratado de ir hacia el cero papel, todos hemos tratado de mejorar la selección de los magistrados para tratar de que ingresen los más capaces, la capacitación inicial para que no haya deficiencia en los primeros estadios de la carrera judicial, y la capacitación permanente para que el servicio sea el mejor que podamos prestar a nuestra ciudadanía. Teniendo claro que los tiempos modernos no cuadran y conspiran contra los tiempos judiciales, siempre lo decimos. La definición de mora judicial, cuando nosotros empezamos a ser abogados, se medía quizás en años. La tolerancia de los ciudadanos de todos nuestros países con los tiempos de la justicia y los tiempos en general de todo el Estado e incluso los tiempos de la actividad privada era totalmente distinta a la de ahora. Ahora ya no se toleran años de demora, yo diría no se toleran meses de demora, y la gente legítimamente, si hay semanas de demora, ya empieza a sentirse molesta y siente que no se le está dando una respuesta adecuada. Estamos todos muy mal acostumbrados por las noticias, por los mecanismos tecnológicos que nos permiten acceder en simultáneo a todo lo que pasa en el mundo. Así que seguramente siempre iremos con retraso en relación a las expectativas de los ciudadanos de todos nuestros países. Pero es nuestro deber que la justicia sea no solo justa, no solo íntegra, por supuesto todos somos conscientes del flagelo de corrupción que últimamente ha azotado a muchos de nuestros países y contra los cuales los poderes judiciales están en la primera línea de lucha, sino también contra la calidad del servicio. Debemos dar un servicio justo, honesto y además muy célebre. Hoy es imperdonable y afecta enormemente la imagen de la justicia que los procesos judiciales demoren, y ni les digo en la materia penal. Prácticamente, y a través de las expresiones en las redes sociales, los ciudadanos, término que por supuesto incluye a las ciudadanas, pero ahí yo soy muy apegado a la Real Academia Española, los ciudadanos prácticamente esperan que la justicia penal sea instantánea. Quieren escuchar la noticia criminis, escuchar la descripción del delito en el noticiero de la mañana, y si es posible en el de la noche o en el noticiero de mañana de mañana, ya tener la confirmación de que la justicia ha tomado medidas respecto a los presuntos autores. Las realidades, decíamos, son distintas, pero no tanto. Los problemas que todos tenemos son muy parecidos. Así que, sobre todo, destacar una cumbre judicial, el mayor organismo internacional judicial, uno de los más antiguos y además uno de los más prolíficos en trabajo. Aquí venimos a trabajar. La cumbre es, simplemente para algunos de los que recién se está ingresando a ella, el fin de un ciclo de dos años. La mayoría de todo lo que vamos a aprobar en los siguientes tres días ya está acordado, se trabajó durante dos años. Se estudió, se afinó, se le dio todas las posibilidades a todos los países de incorporar las modificaciones y mejoras que entendieran conveniente y en realidad lo que se espera de la cumbre de presidentes de cortes y de consejos es que dé por aprobado todo el trabajo de estos dos años y empezar a dedicarnos a definir el cronograma de los dos años siguientes. Que tendrá variaciones respecto a los ejes temáticos de estos cuatro años, pero por supuesto, como decíamos, nuestros problemas no solo son comunes sino que son permanentes. Suelen ser, algunos de ellos, los mismos problemas que hemos tenido siempre, con lo cual algunos temas, la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la capacitación, la incorporación de tecnología, seguirán con nosotros mientras la cumbre exista. Muchas gracias, declaramos abierto. Muchas gracias al doctor Jorge Chediac, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por su intervención. Ahora me permito invitar al presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, doctor Gustavo Yalc Robben, para que en nombre de la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre Judicial Iberoamericana, haga uso de la palabra. Estimado licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, doctor Jorge Chediac, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y ministro juez de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, señor Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y delegado de la presidenta de la Asamblea Nacional, estimados colegas, presidentes, presidentas de las Cortes Supremas de Justicia, tribunales supremos y consejos de la Judicatura y de la Magistratura de Iberoamérica, que nos acompañan, señor doctor Carlos Baca, fiscal general de la Nación, autoridades de control, ministra, ministra de justicia, ministros aquí presentes, invitados especiales, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, con jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre, cada mujer es un pedazo del continente, una parte de tierra firme. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier persona me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. Esta frase de John Donne, que precede la conocida obra de Hemingway, ha cobrado todo su sentido en los trágicos acontecimientos que han conmocionado a nuestro país en estos últimos días. Cuatro militares y tres periodistas ecuatorianos han sido asesinados por la crueldad y maldad del crimen organizado. Estos eventos que han sacudido al Ecuador entero vulneraron el corazón mismo de nuestra sociedad amante de la paz. Es en momentos como estos que los poderes judiciales debemos reiterar nuestro compromiso con el derecho, nuestro compromiso con la justicia, con la lucha contra la impunidad, contra el crimen organizado, cuyo accionar ataca los valores más profundos de nuestras democracias. En estos días, las campanas han sonado por todo el Ecuador. Así lo hemos sentido. Les pido que en este espacio de dimensión internacional nos unamos solidarios al dolor de las familias de los fallecidos y al sentir de todo el pueblo ecuatoriano guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de esa absurda violencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Pero como usted lo ha dicho, señor presidente concesional de la República del Ecuador, nada nos debe amedrentar. Vivimos en comunidad para cuidarnos unos a otros. Ese es el sentido profundo del bien común. No debemos permitir como Estado que la violencia injustificable y absurda ingrese a nuestro tejido social. Con ese objetivo también estará la función judicial del Ecuador para hacer refugio y protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Es un honor dirigirme a tan altas dignidades de la región en la ceremonia de inauguración de la décimo novena edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta cumbre es el resultado de un largo recorrido de los poderes judiciales de nuestra región en búsqueda de un espacio supranacional que les permita compartir sus experiencias para fortalecer la administración de justicia en cada uno de nuestros países. Este camino inició en 1990 con la realización de la primera cumbre judicial que reunía a los presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, los consejos de la Judicatura, constatando los beneficios de intercambiar experiencias a nivel regional, iniciaron por su parte en 1998 sus encuentros iberoamericanos. Fue en el año 2006 cuando estos dos espacios de cooperación iberoamericana se unieron en uno solo, gracias al acierto de los jefes de Estado iberoamericanos quienes firmaron las declaraciones de Copán y de San Salvador que permitieron unificar la cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y los encuentros iberoamericanos de consejos de la Judicatura en una misma estructura. Así, en su reunión de Santo Domingo en República Dominicana en 2006, la cumbre judicial iberoamericana adquirió su forma y composición actuales, dándole mayor eficacia y cumplimiento a los compromisos y declaraciones que en su seno se producen. Desde sus inicios, la cumbre ha planteado temáticas de gran interés para el progreso de la administración de justicia en la región. República Dominicana 2006, referentes iberoamericanos de justicia, una respuesta a los retos de la sociedad del conocimiento. Brasil 2008, modernización, seguridad jurídica, acceso y cohesión social, la justicia preparándose para el futuro. Uruguay 2010, el rol del juez en la sociedad contemporánea, la imagen de la justicia y las relaciones con la sociedad. Argentina 2012, modernización, confianza pública en la justicia, nuevas tecnologías y transparencia. Chile 2014, una justicia de futuro. Paraguay 2016, seguridad jurídica, cultura de paz y desarrollo social. En esas ediciones se aprobaron productos, o como los llamamos cariñosamente, se aprobaron hijos de cumbre emblemáticos, como por ejemplo, las reglas de Brasilia, el código de ética judicial, el perfil del juez iberoamericano, el índice de transparencia judicial, entre muchos otros, que han servido de base para la construcción y fortalecimiento de los poderes judiciales de la región, siempre enfocados en las demandas ciudadanas. En la décimo octava edición, celebrada en Asunción del Paraguay, en el año 2016, se produce otro hito fundamental en el desarrollo de la cumbre, y es que por primera vez en su historia, las dos secretarías, tanto la permanente como la pro-témpore, serían dirigidas por dos países latinoamericanos. Así se designó como Secretaría Permanente a la República Oriental del Uruguay y como Secretaría pro-témpore a la República del Ecuador. El Reino de España, uno de los principales impulsores, daba muestras de generosidad y desprendimiento, facilitando e impulsando dicho proceso. La cumbre, ya con mayoría de edad, daba muestras además de madurez y de real comprensión del rol a ser cumplido en la región para fortalecer las instituciones. A eso yo lo denomino predicar con el ejemplo. Nuestro agradecimiento permanente al Reino de España y particularmente al Consejo General del Poder Judicial Español por todo lo dado y entregado históricamente desde la Secretaría Permanente a la cumbre, en esa inicial fase de consolidación de ese espacio judicial iberoamericano. Todos consideramos que las mejores manos para recibir aquella aposta la tenía la función judicial uruguaya y vaya que hemos acertado, como lo hemos constatado en estos dos primeros años de su labor, al frente de la Secretaría Permanente. La experiencia, sabiduría, ponderación han sido características de nuestra Secretaría Permanente en este tiempo de liderazgo latinoamericano. En Paraguay, los países de Iberoamérica también confiaron en la función judicial ecuatoriana para asumir la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre en un momento en el que era fundamental concebir desde una mirada integral los procesos de fortalecimiento institucional de la Administración de Justicia en la región, traducirlos en acciones concretas y medibles e inspirados por la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen, autor del libro La idea de la justicia, sostiene que una reforma judicial del siglo XXI, cito, debe apuntar a resolver las injusticias diarias que se cometen con las personas más desprotegidas de la sociedad, las injusticias con las mujeres, con los pobres, con los niños, con las personas con discapacidad, con los desplazados. Esa es la reforma de la justicia que hay que hacer, la que entienden los ciudadanos y la que atienden sus necesidades. La reforma sobre la cúpula de los poderes es estéril y ha quedado atrás. Fin de la cita. Así ha sido nuestra experiencia y la mirada desde la que hemos impulsado nuestra reforma, la misma que hemos compartido con la región y que hemos enriquecido mutuamente con la experiencia de cada uno. Desde esa perspectiva integral y ciudadana, la temática planteada por Ecuador fue acogida unánimamente por los poderes judiciales iberoamericanos bajo la denominación El Fortalecimiento de la Administración de Justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales de la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y los desafíos de la formación judicial. Las ventajas de la oralidad procesal van mucho más allá de la eficiencia tan anhelada. Se constituye en una verdadera garantía ciudadana de buena justicia, cercana, comprensible, transparente. Así la hemos entendido y así era nuestra obligación hacerlo, pues nuestra constitución ecuatoriana define al sistema procesal como la vía para la realización de la justicia. Definición precisa y preciosa, llena de estética y de ética, vía para la realización de la justicia. En Ecuador, gracias a la oralidad procesal, los procedimientos ordinarios escritos que antes duraban en promedio seis años, hoy duran en promedio seis meses, atendiendo una de las mayores exigencias ciudadanas de mayor agilidad y transparencia, pues no se trata de justicia o juicios con audiencias, sino de justicia en las audiencias. En esta edición de cumbre se presentará el protocolo iberoamericano de justicia por audiencias y guía de buenas prácticas en oralidad procesal. Asimismo, se presentará el protocolo y guía de buenas prácticas en materia de extinción de dominio. Estos productos van a ofrecer herramientas a los poderes judiciales para encarar la reforma procesal, afianzar la calidad de la justicia y luchar contra la corrupción de manera eficaz. Sobre las nuevas tecnologías, debo destacar el portafolio de herramientas de gestión judicial a través de medios electrónicos como apoyo a jueces y juezas en el manejo de las audiencias orales, el manual identificador de la jurisprudencia iberoamericana. Finalmente, y no menos importante, en esta edición se van a presentar el protocolo para la estructura y redacción de sentencias, el protocolo para la dirección de actuaciones judiciales orales, el perfil del juez del siglo XXI y el correspondiente modelo de formación. Sin contar y sin mencionar los innumerables y más de dos decenas de productos que serán analizados y presentados por cada una de las comisiones permanentes, la Comisión de Justicia Medioambiental, la Comisión de Ética Judicial, la Comisión de Calidad de la Justicia, la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, la Comisión Permanente de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, la Comisión de Reglas de Brasil. Un largo etcétera de productos nos esperan a ser analizados y aprobados en estos tres días. Asimismo, esta edición de Cumbre Judicial reviste de una importancia particular por la reiteración de los compromisos recogidos en distintas declaraciones que serán aprobadas. Decálogo Iberoamericano sobre la Justicia Juvenil Restaurativa, declaración que recogiendo el compromiso de la Declaración de Cartagena de Justicia Juvenil firmada por los jefes de Estado en 2015, adecua sus contenidos a las competencias de los poderes judiciales y reitera la importancia de contar con una justicia especializada para nuestros jóvenes que hayan caído en conflicto con la ley. Este es un desafío enorme para la región y para evitar problemas mayores a futuro. Necesitamos respuestas innovadoras sobre la situación de la justicia juvenil en la región. Declaración sobre Independencia Judicial que reafirmará los principios de rango internacional de respeto a la autonomía y a las funciones propias de los poderes judiciales de cada uno de nuestros países. Se aprobará la Declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, documento excepcional que fortalecerá la alineación de la Cumbre Judicial con la Organización de Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo del milenio. Destaco que dentro de los objetivos 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas se menciona reducir significativamente las corrientes financieras ilícitas, el tráfico ilícito de armas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y lucha contra todas las formas de delincuencia organizada. En efecto, no hay peor flagelo contra el desarrollo social que la corrupción en el ámbito público. Esos objetivos también plantean fortalecer las instituciones nacionales para crear a todos los niveles la capacidad de prevenir la violencia, combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. Por otra parte, esta edición de cumbre también será recordada por la presentación del Diccionario Panhispánico de Derecho, la Real Academia Española de la Lengua, el Consejo General del Poder Judicial Español, juristas de toda la región trabajaron en un instrumento jurídico-técnico extraordinario que se presentó en la ocho veces centenaria Universidad de Salamanca en el mes de diciembre pasado y que este día jueves será presentado en Quito a la comunidad jurídica del Ecuador y de la región para vende plácito de juristas y lingüistas. No puedo terminar sin antes agradecer muy especialmente a los poderes judiciales que organizaron las dos reuniones preparatorias de las tres rondas de talleres que preceden a esta reunión plenaria de cumbre, a los poderes judiciales de Perú, Guatemala y Nicaragua por las eficientes rondas de talleres y a los poderes judiciales de Panamá y del Reino de España por esas estupendas reuniones preparatorias que son la base del éxito que auguramos tener en esta decimonovena edición de cumbre. Estoy convencido que esta edición de cumbre estará a la altura de su historia y será nuevamente la ocasión de reafirmar la vitalidad de este espacio de cooperación entre nuestros poderes judiciales. En filosofía se dice que quien no se compromete conscientemente con lo substancial termina comprometiéndose inconscientemente con lo insubstancial. en relación en relación a la justicia lo substancial es el debido proceso la seguridad jurídica la correcta motivación de los actos administrativos y jurisdiccionales la igualdad de derechos de todos en suma lo substancial es el respeto a la libertad de todos y a la dignidad de cada uno. Que esta cumbre sea entonces la ocasión de comprometernos nuevamente conscientemente con la verdad la igualdad de derechos la dignidad humana la lucha contra la impunidad el fortalecimiento democrático que solo se logra cuando las instituciones republicanas desarrollan su accionar en el marco estricto de sus competencias establecidos en la constitución y la ley cualquier otra cosa no es más que compromiso inconsciente con lo insubstancial. Se dice y es verdad que el siglo XIX fue el siglo de las asambleas de los parlamentos que el siglo XX fue el siglo del desarrollo de los poderes ejecutivos y que el siglo XXI para una verdadera consolidación de las instituciones democráticas tiene que ser el siglo de la justicia del respeto a la justicia ese debe ser nuestro compromiso consciente con lo substancial. Bienvenidos a Quito capital iberoamericana de la justicia Quito también llamado la carita de Dios nos acoge con entusiasmo entusiasmo que a mi entender es el otro nombre que tiene el amor a la justicia. Bienvenidos al Ecuador muchas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Yal secretario pro témpore de la cumbre judicial iberoamericana por su intervención ahora me permito invitar y hacer uso de la palabra al presidente constitucional de la República del Ecuador licenciado Lenín Moreno Garcés. estimados miembros de la mesa directiva Jorge Paulina Gustavo Carlos que grato poder compartir con ustedes este momento estimadas autoridades presentes queridas amigas y amigos todos queridos amigos de las 22 naciones hermanas bienvenidos a este nuestra casa que es la casa de ustedes Jorge ha manifestado que no han venido a hacer turismo judicial espero que Gustavo no los haya tomado muy en serio porque sería un acto de sadismo mostrar un video tan lindo de un país tan hermoso como tenemos nosotros no permitirles que disfruten también de aquello y lo digo porque conozco a Gustavo conozco a Gustavo que es peligrosamente fanático del trabajo Gustavo y Jorge nos han recortado y me han recordado en forma particular frases tan hermosas como aquella que llama a que consideremos que nada de lo que es humano nos es ajeno y la frase que nos ha recordado de John Doe que la primera está compuesta por una frase de Terencio que manifiesta que nada de lo que es humano nos es ajeno y que John Doe la recoge que Ernest Hemingway en su magistral novela por quien doblan las campanas pues la recoge también para decirnos que siempre oímos el tañer de una campana seguramente una parte de nosotros también ha dejado de existir también para recordarnos que la justicia es ética no solamente ética es estética porque eso compromete a la ciudadanía con ella no solamente tiene que ser buena no solamente tiene que ser justa tiene que parecer buena y tiene que parecer justa nos acaban de entregar el himno de la cumple el canto iberoamericano la verdad que he intentado aprenderlo durante el corto tiempo que estoy acá no he podido hacerlo la memoria a esta edad suele ser bastante ingrata pero lo que sí recuerdo es que algunas de estas frases son de esa hermosísima poesía del poeta Schiller que fuera tomada de forma magistral por Luz de Ivonne Beethoven para hacerla el canto a la alegría únicamente agregaría una de esas frases que me da la sensación que faltan que dice alegría luz divina hija del Eliseo que unes aquello que el hombre deshudo alegría que deviene en unidad unidad que deviene en justicia y justicia que da como consecuencia la paz eso es lo que queremos unidad justicia paz y poder gozar del derecho a ser personas felices como decía Thomas Jefferson esta edición 19 de la cumbre judicial iberoamericana permite que Ecuador los reciba con los brazos abiertos pero también con tristeza estamos viviendo momentos difíciles e inéditos para un país que siempre secularmente fue un territorio de paz el narcoterrorismo asesinado a siete hermanos y nuevamente ha secuestrado a una pareja de inocentes ciudadanos Oscar y Vanessa pido al país y en especial a ustedes los trabajadores de la justicia que dediquemos en este día todos nuestros esfuerzos y conocimientos a crear con frecuencia mayores y mejores instrumentos para defender la vida para preservar la paz para educar en valores para hacer que Oscar y Vanessa se reúnan pronto con sus hijitos que la justicia sea para todos para los que menos tienen para que lo justo y lo legal se encuentren en la paz en la seguridad en la equidad todos los días y como suele ser nuestro lema toda una vida somos un país pequeño en extensión pero gigante en corazón de gente amable creativa pacífica y trabajadora aquí tenemos muy claro que la justicia el comportamiento ético y la solidez de valores son la mejor herencia para las nuevas generaciones Ecuador cree en la justicia por ello la priorizó como una política de Estado e impulsó que la función judicial recuperara su razón de ser que es la de cuidar de los ciudadanos y de sus derechos pero sobre todo permitir el acceso universal a la justicia nuestro compromiso es apoyar incondicionalmente a la función judicial a través de los recursos administrativos y financieros porque estamos convencidos de que la justicia no sólo es un poder y una función del Estado sino ante todo y por sobre todo un servicio público el gobierno el consejo de la judicatura y el ministerio de justicia trabajan incesantemente a favor de la ciudadanía queremos una justicia que respete los principios éticos que luche contra la corrupción y las malas prácticas siempre bajo el debido proceso sin persecuciones pero con total firmeza el sistema judicial ecuatoriano respeta los derechos de todos y es por eso plenamente inclusivo tenemos tres jueces con discapacidad por ejemplo con discapacidad visual y muchos funcionarios con diversos tipos de discapacidades nuestra Corte Nacional de Justicia es una de las de mayor paridad de género en el mundo y además la preside una distinguida y querida profesional aquí presente quiero felicitar la iniciativa que hoy es una feliz realidad de fortalecer los procesos de mediación nada mejor que dialogar nada mejor que llegar a acuerdos mínimos por lo menos y resolver los conflictos el diálogo es la marca registrada de nuestro gobierno en ese tema aplaudimos el programa creado para que los niños aprendan en las escuelas a solucionar pacíficamente sus problemas debemos inculcarles desde temprana edad principios para una sana convivencia para que sean defensores de la justicia de la tolerancia del respeto de la paz del respeto al otro deben aprender que la diversidad es maravillosa que la diversidad es lo mejor que tiene el universo imaginemos nosotros un universo en el que todos seamos completamente iguales sería digno de vivir un solo día es la diversidad la que le da al universo esa característica que hace que nosotros tengamos tanto apego a la vida la diversidad no es para padecerla la diversidad es para disfrutarla hay diversidad étnica cultural geográfica de capacidades de religiones ideologías y ahí radica seguramente nuestra mayor riqueza ahí nace la tolerancia ahí cobra sentido el respeto al otro ahí radica la inclusión el desarrollo y por supuesto la unidad y la paz sin duda alguna hemos avanzado mucho sin embargo todavía Gustavo Paulina hay un largo trecho hay un largo camino por recorrer como país y también como región por eso estos espacios son tan importantes aquí se comparten experiencias y mejores prácticas aquí se construyen las estrategias para resolver problemas comunes como los temas de la administración judicial señoras y señores jueces trabajadores de la justicia ustedes son los responsables de hacer respetar los derechos humanos de preservar la dignidad de las personas el respeto a la libertad la felicidad y la paz que tienen derecho a nuestros pueblos todos todos esos son nuestros derechos uno de los más grandes males del mundo es sin duda alguna la corrupción este cataclismo debilita la democracia y en no pocas ocasiones corroe la justicia es un monstruo que aniquila sociedades y contamina todo a su paso pero ustedes tienen las armas para enfrentarlo deben hacerlo por sus patrias por amor a sus familias por el futuro de nuestros hijos necesitamos que cumplan con su vocación y misión que es administrar justicia con transparencia proteger a las sociedades de crímenes atroces como la trata de personas el secuestro la extorsión el tráfico de influencias y de conciencias sancionen drásticamente los hechos de corrupción nuestros pueblos agradecerán su transparencia y sabrán agradecer también su patriotismo quiero felicitar a esta cumbre por comprometerse a trabajar en función de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con el propósito de mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos de toda Iberoamérica hoy en día el concepto de igualdad de oportunidades es lo que más aporta la inclusión y la justicia y aporta por supuesto al desarrollo de igual manera quiero resaltar la declaración de esta cumbre sobre el trascendental tema de la justicia juvenil que busca una adecuada rehabilitación de aquellos jóvenes que lamentablemente han caído en el delito en más de una ocasión cuando uno visita un centro de rehabilitación penitenciaria evidencia que hay dos elementos que son comunes en primer lugar que da disculpar y en segundo lugar que las personas que han delinquido en algún momento de la vida se olvidaron de lo importante que es ese valor esa virtud que alberga que ampara como un paraguas todo el resto de virtudes que es el amor en algún momento de su vida esa gente perdió la capacidad de amar porque cuando uno se ama algo no se delinque contra ello cuando uno ama a alguien no se le agrede no se le roba si es que uno ama la patria no se le roba no delinque contra ella no delinque contra los ciudadanos en algún momento esa gente perdió esa capacidad innata seguramente genética de amar el momento en que una persona pierde la capacidad de amar el momento en que uno deja de amarse a sí mismo no podemos esperar que ame a los demás entonces lo que hay que hacer y creo que es la tarea fundamental hacer que esa gente recupere la capacidad de amar y por cierto si es que uno se le trata como un perro dentro de un centro de rehabilitación penitenciaria lo menos que va a hacer es recuperar la capacidad de amar claro que esa gente que delinqueó debe estar en un centro por protección de la sociedad y por protección del mismo pero que en ese centro se le enseñe a recuperar la capacidad de amar para ello cuenten con este gobierno para todo lo que nos corresponda nada es más importante que nuestra niñez y juventud nada más prioritario que la inclusión porque justicia también es erradicar la pobreza garantizar a los pueblos salud garantizar a los pueblos bienestar educación agua y saneamiento energía sostenible producción responsable trabajo justicia es generar empleo empleo decente innovación tecnológica comunidades armónicas instituciones sólidas justicia significa una vida digna para todos y como dice nuestro plan de gobierno así como decía esa maravillosa canción de los panchos toda una vida queridos hombres y mujeres de leyes sabemos que las cumbres de poderes judiciales de Iberoamérica se caracterizan por sus resoluciones concretas en beneficio de los ciudadanos y esta edición que preside Ecuador no es la excepción se me ha informado que en estos tres días de intenso trabajo analizarán y adoptarán más de 30 productos técnicos jurídicos estos avances sin duda alguna transformarán los sistemas de justicia de nuestros países tan necesarios e indudablemente la vida de los ciudadanos aplaudo y felicito esa labor asumiremos como gobierno el compromiso de aplicar estos programas de evaluarlos y si es procedente mejorarlos para tener óptimos sistemas judiciales Sócrates decía bueno Sócrates Platón decía que Sócrates decía porque no nos ha quedado una evidencia de lo que ha escrito Sócrates apenas lo que dice su discípulo Platón es lo que nos ha llegado en el tiempo Sócrates Platón decía que Sócrates decía que los hacedores de justicia deben cumplir con cuatro características primero escuchar cortesmente responder sabiamente ponderar prudentemente y decidir imparcialmente que verdad para terminar queridos amigos no quiero terminar sin referirme de nuevo a los sucesos que están afectando mi país en las últimas semanas en la zona fronteriza los hechos que ustedes ya conocen con la la zona fronteriza con la hermana República de Colombia hemos sido víctimas de ataques arteros y cobardes de la delincuencia internacional vinculada con el narcoterrorismo cuatro diformados y tres integrantes de un equipo periodístico han sido asesinados y hoy se suma una pareja de ciudadanos secuestrados por esta banda criminal que nadie se confunda en una conversación telefónica me manifiestan que yo los estoy tratando mal que son revolucionarios por favor yo en algún momento de mi vida también fui un revolucionario y de alguna forma sigo siendo todavía yo recuerdo que las pautas que nosotros concebíamos para definir un revolucionario es ser el mejor hombre el mejor amigo el mejor padre el mejor hijo el mejor esposo el mejor ciudadano el mejor trabajador el mejor estudiante eso eso es ser un revolucionario ellos no ellos son simplemente criminales por eso no descansaremos hasta que se haga justicia somos un país de paz y así queremos seguir cueste lo que cueste vamos a triunfar ante el crimen porque estamos defendiendo a nuestras familias y vuelvo a recalcar el futuro de nuestros hijos porque estamos preservando nuestro derecho a trabajar y nuestro derecho a vivir en paz el mundo entero y gracias por ello nos ha dado su apoyo lo agradecemos por favor transmitan a sus gobiernos ahora que tenemos el gusto de tenerlos acá transmitan a sus gobiernos nuestro reconocimiento aceptamos toda la ayuda de la experiencia que tienen países hermanos en esta lucha que para nosotros francamente es nueva reitero queridos amigos una vez más felicitaciones por su trabajo ustedes harán que se cumpla la esperanza de nuestros pueblos que es la de tener una justicia verdadera para todos una vez más bienvenidos y mucho éxito en esta importante cita muchísimas gracias agradecemos agradecemos a licenciado Lenín Moreno presidente de la república del ecuador por su intervención en este momento solicito a los presentes ponerse de pie para entonar el himno a la cumbre judicial iberoamericana esto lo haremos también con el acompañamiento de la banda y coro del gobierno provincial de la provincia de Pichincha de la partida noticado de la provincia de la submersión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!